Casi todas las grandes minas de oro del mundo han disminuido su producción porque hay cierto nivel de agotamiento. Inmediatamente con el bloque económico y Guido Penano en Éxitos. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Bienvenido Guido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, oro rompe récord. Uy, tendencia puede continuar por más de dos años. De eso hablamos Guido, te escuchamos. Bueno, sí, la situación internacional del oro es totalmente alcista. La razón, hay explicaciones de distinta índole, pero la más importante es que casi todas las grandes minas de oro del mundo han disminuido su producción porque hay cierto nivel de agotamiento y en el mundo no se han descubierto nuevas e importantes minas de oro. Por lo tanto, la demanda es mayor que la oferta y cuando eso ocurre, los precios suben, Manuel. No hay más que discutir. Y la tendencia, por los dos años que se anuncian, es justamente porque no hay nuevos proyectos de oro importantes a la vista justamente durante los próximos dos a tres años. Por lo tanto, este precio récord de 2.137 dólares la onza. 2.100, imagínate. Hace unos cuatro meses estaba en 1.800. 1.600, claro. Sí, sí, sí. Es una subida muy fuerte. Ahora, eso tiene efectos en el Perú muy grandes, ¿no? El primero es que el Perú es el sexto productor mundial de oro, no nos olvidemos de eso. Y sobre todo esto no solamente beneficia a la gran minería, sino que esto incentiva minería artesanal, porque con esos precios, la cantidad de personas que se van a ir a Mazuco, a Huaypeto, a todas las zonas productoras, al Cerro del Toro, en La Libertad, porque en Perú hay oro por todos lados. A Puno, hasta en Loreto, con las dragas, hay cualquier cantidad de oro, en Ucayali, en Madre de Dios. Exactamente, ¿no? Y eso va a generar gran interés porque deja unos márgenes muy grandes al pequeño productor. Y ahí hay que llamar la atención a las autoridades. Se requiere legislación que no sea perseguidora, destructiva, dinamitadora de dragas. No, no, no. Se requiere un mecanismo sencillo, promotor de normalización y de formalización del artesano, que de todas maneras va a producirse estos precios. Y los que vienen va a jalar más gente. No nos olvidemos de eso. Hagamos las cosas bien, por favor. Correcto. Un abrazo, Guido. Que tengas excelente jueves.